Los premios Grammy celebraron su edición número 66. Lo hicieron en una gala que no tuvo momentos woke destacados como el que protagonizó el cantante Sam Smith el año pasado. Pareciera que ya los programas comienzan a retroceder en impulsar sus políticas progresistas y comienzan a centrarse en lo que la audiencia quiere consumir. Ya los Golden Globes se esforzaron por volver a sus tradicionales ceremonias y dejar de lado el impulso de las ideas progresistas. Y a pesar de las críticas por tratarse de una velada que algunos expertos calificaron como aburrida, los Golden Globes consiguieron rescatar parte de la audiencia perdida. En concreto, 9,4 millones de espectadores se reunieron en torno al sofá. Esos 9,4 millones suponen un 50% más de audiencia que en 2023, cuando únicamente 6,3 millones de espectadores decidieron ver el espectáculo. ¿Y ustedes qué opinan? Déjenos sus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!